La ocasión está más que justificada para las hermanas que no pudieron perderse un gran momento especial, la boda de Mafalda de Bulgaria y su pareja desde hace 10 años, el financiero Mark Kavosleyman, trajo algunas sorpresas inesperadas en medio de este emotivo enlace nupcial. Sabíamos que entre las invitadas Royal que no podían faltar, hicieron gala y presencia la infanta Cristina y la esposa de Hakon de Noruega, Mete Marit, pero definitivamente no contábamos con que la infanta Elena también desembarcaría en Palma de Mallorca para presenciar la unión de la hija de sus grandes amigos Kirill de Bulgaria y Rosa. Esto no es un dato menor, pues si lo analizamos rápidamente, han pasado algunas décadas desde que la ex duquesa de Palma pisó por última vez este punto de la geografía nacional que tantos recuerdos familiares le debe traer, y esto sin contar cuándo ha sido la ocasión anterior a esta, en la que coincidió junto a Doña Elena en la isla, siquiera por temas vacacionales. Pero esta vez la ocasión lo ameritaba. Las hijas de los reyes eméritos se desplazaron hasta la romántica finca mediterránea Eson Pons de Cardais, situada según nos revela la revista Ola, en Yuc Mayor, al este de Mallorca, que pertenece a la rama materna de la novia, los Nadal, entre hermosos jardines, un clima maravilloso y una atmósfera propicia para los 150 invitados asistentes, todos resguardados con un gran despliegue de seguridad para garantizar la más entera privacidad. Sin embargo, este operativo no pudo evitar que la atención de la prensa se desviara de la pareja contrayente para enfocarse en la infanta Cristina quien, por lo general, suele ser la gran ausente en estas cumbres royal. Esta vez no quiso perderse la boda de la cantante e hija de una de sus más grandes amigas con un vestido colorido y a rayas en tonos violeta, adecuado para esta ocasión especial y, vaya sorpresa, acompañada de su hijo Miguel Urdangarín, confirmado por la citada revista. En cuanto a la infanta Elena, su elección estilística fue muy estilo español como es de su gusto, conformado por un vestido negro con lunares blancos, chaqueta blanca a juego y un broche floral de gran tamaño y gafas de sol para proteger su visión y cerrar el estilismo. La duquesa de Lugo fue, en este caso, la invitada inesperada por la prensa y compañera para su hermana y sobrino, en representación de la Casa Real Española.